Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con puchero, yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus manetas, yo no quiero que lijas mi champú Yo no quiero cortarme la coleta, mudarme del planeta y dar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Yo no quiero juntar para mañana, nunca supe llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero parís con agua cero, ni te quiero sin ti No me espero a las doce en el juzgado No me digas, volvamos a empezar Yo no quiero ni libre, ni ocupado, ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste Yo no quiero...